No, no es que extrañe tanito el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sin sellamenita es que me canso de hacer nada Y entonces te he ido a recordar, a recordar cosas de ayer Más no se piense que vivir sin ti no Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Y amerita es que me amaneció nublado Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sin intimidad Sin intimidad Sin intimidad No, no es que extrañe tanito el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Mi nostalgia tiene otra explicación Sin intimidad Sin intimidad Sin intimidad Sin intimidad Sin intimidad Sin intimidad